Bueno señores, estamos aquí ya en Roaz to Cardiff, camino, paraíso de la duodécima, ya sé que es decir, a un año va a perder, puede ser, pero es que como todos los años vamos a la final de la Champions, nos liamos, ¿verdad chicos? Estamos en Livoa, tardaremos mucho la siguiente, en Milán le dijimos, ya de pronto, joder, ahora en Cardiff, el año que viene os aviso es en Kiev, bueno, la verdad es que estamos encantados, esto es madridismo, es madridismo sin frontera, no tenemos ningún problema, coger el avión y si se puede volver otra vez con nuestra orejona, nuestra chica más guapa, sé que tenemos 11, que ya no nos caben los dedos de las manos, no sé ponerlas, oye que vamos con mucho orgullo, convencidos de que nuestro Cristiano, nuestro Sergio Ramos, nuestro Mori, nuestro Keylor, nuestro Carvajal, todos van a dejarse la piel por nuestro Real Madrid, que somos los más grandes, me he puesto demorado, porque sabéis que mañana jugamos demorado, así que es el segundo color histórico del Real Madrid, y por qué no, pues posiblemente ganaremos otra Champions, ¿o no? ¿a que sí? ¡Sí! ¡Acardi, vamos!